Las ollas y sartenes son los tambores de la fiesta En la cocina se encienden las llamas de nuestra gesta Cada receta es un ritmo, cada plato es un son La fiesta en la cocina llena de sabor y emoción Fiesta en la cocina, los sabores nos llaman Cada bocado es un baile que a todos se embalsaman Fiesta en la cocina, es nuestro lugar Donde el amor se cocina y el alma puede bailar Las especias son los colores de nuestra paleta de sabores Cada mezcla es un ritmo que enciende nuestros amores La cocina es el escenario y el amor es nuestro arte En esta fiesta culinaria no hay final, solo parte Fiesta en la cocina, los sabores nos llaman Cada bocado es un baile que a todos se embalsaman Fiesta en la cocina, es nuestro lugar Donde el amor se cocina y el alma puede bailar Las salsas y especias mezclan nuestro deseo Cada plato es una fiesta, un sabroso paseo La cocina es un escenario y el amor, nuestro arte En esta fiesta de sabores nunca queremos que acabe Fiesta en la cocina, el festín continúa Cada bocado es un baile, una historia que se sella Fiesta en la cocina, donde todo es un festín En esta celebración culinaria nuestro amor es el fin ¡Suscríbete al canal! Subimos a dragón, empieza la diversión La música suena, pura sensación Fiesta en el metro, sin preocupación Bailemos todos en esta estación Fiesta en el tetro, ritmos y bala Cada parada un lugar para bailar La gente se une, nadie se queda atrás En esta fiesta todo es con paz Luces de león, el DJ improvisa En cada esquina la energía se avisa Viajamos juntos en este tren La fiesta sigue hasta el amanecer Fiesta en el metro, ritmos sin parar Cada parada bailar Y a la parada un lugar para bailar La gente se une, nadie se queda atrás En esta fiesta todo es con paz Todo es con paz El vagón, una pista de baile La música no lleva, no hay que fallarle La puerta se abre, más gente se une En esta fiesta la alegría fluye No hay que fallarle, no hay que fallarle Fiesta en el metro, ritmos sin parar Cada parada bailar Cada parada un lugar para bailar La gente se une, nadie se queda atrás En esta fiesta todo es con paz Todo es con paz Corrongado Papo Torri, la globo Torri, las globo Toro Ahí, eh Papo Torri, la globo Torri, las globo Toro ¡Ay! ¡Oy! Hola Papo Toro Eh Papo Torri, la globo Torri, las globo Toro Ay, ay, papo tori, la papo tori, la papo tori Ay, es mento tori Ay, oh, yeah, ay Me apega a mí, tú me colesta, es lo linda en mi corazón Estos mensajes, algo especial Amor digital, tan real como virtual Y a la texto tuyo, mi mayor señal Amor digital, en la pantalla está Pero en mi corazón, siempre vivirá Cada emoji, cada chat Una historia sin final En este romance, todo es ideal Videollamadas, voz al oído Aunque lejos estemos, siempre unidos La distancia no importa, no es un impedimento Nuestro amor crece en cada momento Amor digital, en la pantalla está Pero en mi corazón, siempre vivirá Cada emoji, cada chat Una historia sin final En este romance, todo es ideal La, 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 la Navegando juntos Por la red sin fin Por la red sin fin Nuestro amor es fuerte No tiene fin En cada mensaje, en cada conexión Mi corazón, no es un amor Mi corazón, siempre vivirá Mi corazón, la, 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 la Amor digital En la pantalla está Pero en mi corazón, siempre vivirá Cada emoji, cada chat Una historia sin final En este romance, todo es ideal La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Controles en mano, la pantalla brilla En el mundo virtual donde todo se maravilla Estrategia y pasión, mi única misión, seré mejor gamer Esa es mi condición Gamer en la noche, la partida empieza Cada movimiento mi mente procesa Concentrado, enfocado, sin distracción En este juego doy el corazón Subiendo de nivel, enfrentando retos En cada batalla, cumplo mis secretos Amigos, infales, enemigos también En este universo soy el capitán Gamer en la noche, la partida empieza Cada movimiento mi mente procesa Concentrado, enfocado, sin distracción En este juego doy el corazón Subiendo de nivel, enfrentando retos En cada batalla, cumplo mis secretos Amigos, infales, enemigos también En este universo soy el capitán Gamer en la noche, la partida empieza Cada movimiento mi mente procesa Concentrado, enfocado, sin distracción En este juego doy el corazón Los gráficos me envuelven La música suena En este mundo no hay problema La victoria se siente La derrota también Pero en cada partida, vuelvo a nacer Primero en la noche, la partida empieza Cada movimiento mi mente procesa Concentrado, enfocado, sin distracción En este juego doy el corazón El planeta necesita de nuestra protección Reciclando y cuidando cada rincón Árboles y mares, nuestra devoción Juntos por un mundo lleno de corazón Tengamos el planeta, nuestro hogar vital Cada acción cuenta es fundamental La tierra, el agua, el aire también Somos guardianes, hagámoslo bien Plantando un árbol, limpiando el mar Pequeños actos que pueden cambiar El futuro es nuestro, está en nuestras manos Juntos podemos, seamos hermanos Juntos podemos, seamos hermanos Juntos podemos, seamos hermanos Jujamos el planeta, nuestro hogar vital Cada acción cuenta es fundamental La tierra, el agua, el aire también Somos guardianes, hagámoslo bien Reducir, reutilizar y recitar Tres palabras que debemos practicar El cambio empieza en nuestro caminar Por un mundo mejor vamos a luchar Viviamos el planeta, nuestro árbitral Humor vital Cada acción cuenta es fundamental La tierra, el agua, el aire también Somos guardianes, hagámoslo bien Navegando entre estrellas, flotando sin gravedad En mi nave espacial viajamos a eternidad Marte, Venus y Júpiter, todo el universo para ver En esta odisea, nada que temer Viaje espacial, aventura sigelar Explorando el cosmos no hay final Planetas, estrellas, luces de cristal En este viaje nada es igual Las galaxias se abren Un misterio por descubrir En la vastera del espacio Nada puede competir Constelaciones nos guían En la oscuridad En cada rincón hay una nueva realidad Viaje espacial, aventura sigelar Explorando el cosmos no hay final Planetas, estrellas, luces de cristal En este viaje nada es igual Astronautas en acción Sueños en suspensión La tierra desde lejos, una pequeña visión La luna nos acompaña Su brillo es total En esta travesía Lo cósmico es vital Viaje espacial, aventura sigelar Explorando el cosmos no hay final Planetas, estrellas, luces de cristal En este viaje nada es igual Bajo la luna que ilumina mi andar En este instante mi alma va a volar Con un vestido blanco que me hace soñar Siento el amor que me hace vibrar Hoy me casé La emoción me desborda Mi corazón late con fuerza desmeda Me casé El brillo de la felicidad Baile y celebra esta nueva realidad Los invitados celebran la fiesta Comienza mi corazón Se llena de alegría inmensa Al ritmo del reggaeton Voy a bailar Porque esta noche mi amor se va a multiplicar Caminando hacia el altar Mi corazón sonríe Sé que este momento para siempre viviré Con flores en mis manos mi amor transmitiré Solo pienso en el futuro Solo pienso en el futuro que construiré Hoy me casé La emoción me desborda Mi corazón late con fuerza desmeda Me casé El brillo de la felicidad Baile y celebra esta nueva realidad Los invitados celebran la fiesta La fiesta comienza mi corazón Se llena de alegría inmensa Al ritmo del reggaeton Voy a bailar Porque esta noche mi amor se va a multiplicar Con este brillo dulce Mi amor elucida Por siempre juntos Nuestra historia brillará Que esta felicidad Pura eterna y casé Soy feliz plenamente Con este brillo nucial Mi amor elucida Por siempre juntos Nuestra historia brillará Que esta felicidad Dure eternamente Canela lo quería Si mi sueño se hará realidad La tarjeta verde en mano Voy a cruzar la ciudad Con mi pasión y fuerza Voy a conquistar En este nuevo comienzo Nada me va a detener Ay, 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 ay Voy a volar En busca de mi destino Con la lotería ganada Ahora estoy en camino Con la tarjeta verde Alcanzaré mis sueños Y en este viaje encontraré mi dueño Con las calles de América Voy a brillar Con mis raíces latinas Con mis raíces latinas Nadie me podrá parar Con trabajo y con amor Todo lo alcanzaré En este viaje En este viaje En este viaje En mi corazón Encontraré Ay, 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 ay Voy a volar En busca de mi destino Con la lotería ganada Ahora estoy en camino Con la tarjeta verde Alcanzaré mis sueños Y en este viaje Encontraré mi dueño Con la música de reggaetón Voy a bailar Celebrando mi victoria No puedo esperar El amor me espera Al final del camino Con la lotería ganada Soy un destino divino Ay, 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 ay Voy a volar En busca de mi destino Con la lotería ganada Ahora estoy en camino Con la tarjeta verde Alcanzaré mis sueños Y en este viaje Encontraré mi dueño Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ah, ay, 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 ay Vibrar Soy un robot de esta canción Bailando a pista con emoción La electricidad fluye en mi ser Sintiendo el ritmo quiero volver a nacer Es la sensación, baby Vamos Mis ojos brillarían con luz artificial Y en mi circuito el amor sería vital No habría límites Solidadal Bailando contigo hasta la mano de sin par Soy un robot de esta canción Bailando a pista con emoción La electricidad fluye en mi ser Sintiendo el ritmo quiero volver a nacer Con mis movimientos mecánicos te seduciré Cada paso programado para amarte a beber El amor entre cables Es una conexión sin igual Bailando juntos sin temor a fallar Bailando a pista con emoción Es la sensación, baby Bailando a pista con emoción Vamos Esperándote tan largo Cada día tarde vuelves Ignoras mis palabras No contestas a mis ruegos ¿Por qué te alejas así? ¿Qué pasó con nuestro amor? Mírame por favor Aún sientes lo mismo ¿Por qué llegar? ¿Por qué me ignoras tanto? ¿Por qué no contestas? Necesito tu encanto Aún me amas Dime por favor Noches pasan sin tu abrazo El tiempo se hace cruel Me pregunto si me amas O si ya no hay nada A mi cielo ¿Por qué llegar? ¿Por qué me ignoras tanto? ¿Por qué no contestas? Necesito tu encanto Aún me amas Aún me amas Para este amor ¿Por qué me ignoras tanto? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? Aún me amas Dime por favor Dime por favor ¿Por qué no contestas? Despierto temprano El aroma me llama Café en la mañana El día se aclara Le das la energía Me llenas de calma Me sorbo y olvido cualquier trama Café en la mañana Mi mejor amigo En cada solo encuentro El reloj avanza La vida no para Pero con café La mente se aclara En la oficina O en casa Siempre estás ahí En la taza O en el vaso Te llevo junto a mí Tu sabor Tan intenso Tu aroma sin igual Café en la mañana Él es esencial Café en la mañana Mi mejor amigo En cada solo encuentro Amigo El reloj avanza La vida no para Pero con café La mente se aclara nurses chte erre ¿Qué por eso hay fee on a empezar? ¿Qué por eso hay aquí? O que el reloj avanza O que vino Cada estilo O que vino En la mano Contigo empiezo Contigo sigo Café en la mañana Mi fiel testigo Café en la mañana Mi mejor amigo En cada solo encuentro abrigo En cada solo encuentro abrigo La reloja avanza Si la vida no para Pero con café La mente se aclara Por fa fe En la oficina o en casa Siempre estás ahí En la taza o en el vaso Te llevo junto a mí Tu sabor tan intenso Tu aroma sin igual Café en la mañana Eres esencial La despesa Cuando miro tu sonrisa El mundo se detiene En tus ojos va la luna En tus labios un Eden Bailando bajo estrellas Te llevo que te llevo que te llevo Sonrisa kia y dicen la abdicam uro uus uoris culturisatudus en sindi abdicam tek hata khali isi aktar tarish zamashu fi abdicam tek bixas ni hquegdarse aقولie lef calbi uana mosh mit efsar abdicam teklachene Cuando agarró redna a ver la habitación de la ciudad O la aflita a los ojos cuando te deshacen a más Tu sonrisa lo mío, mi alma Es un fuego que nunca se apaga Juntos en esta danza El amor nunca se cansa Sonrisa, que la vida es bela Y te sancó, y te sancó Contó, risa todo el senso Y te sancó, y te sancó Y te sancó, y te sancó Sonrisa, que la vida es bela Y te sancó, y te sancó Contó, risa todo el senso Y te sancó, y te sancó Y te sancó Sonrisa, sonrisa Y te sancó, y te sancó Contó, risa siempre Y te sancó, y te sancó Y te sancó, y te sancó Sonríe, sonríe, ebta son, ebta son Sonríe se en el corazón, hat ha que ahlam Aqueid hat a dar Hoy esperas a nadie para empezar a correr La vida es tuya, no hay tiempo que perder Sé tu propio motor, tu mayor inspiración Con fuerza y coraje sigue tu visión No dejes que las olas te detengan Sigue adelante, no te entretengan La vida es corta, no hay tiempo que perder Sé tu propio motor y sigue tu poder Sé tu propio motor, no esperas a nadie La vida es tuya, no hay tiempo que perder Con cada paso, con cada acción Serás más fuerte, sigue tu corazón No darías una nueva oportunidad Para demostrar tu fuerza, tu capacidad No esperes a que alguien te entró a volar Sé tu propio motor y empieza a brillar No dejes que las olas te detengan Sigue adelante, no te entretengan La vida es corta, no hay tiempo que perder Sé tu propio motor y sigue tu poder Sé tu propio motor, no esperas a nadie La vida es tuya, no hay tiempo que perder Con cada paso, con cada acción Serás más fuerte, sigue tu corazón Cada día es un nuevo desafío Cada día es un nuevo desafío Para demostrar tu valor, tu poderío Sé tu propio motor y no te detengas La vida es tuya, no te entretengas Sé tu propio motor, no esperas a nadie La vida es tuya, no hay tiempo que perder Con cada paso, con cada acción Serás más fuerte, sigue tu corazón Sé tu propio motor, no hay orgullo y valor La vida es tuya, sigue tu pasión Confundo corazón y en tu visión Sé tu propio motor y sigue tu misión Y sigue tu misión Lo que hagas por nadie Sé siempre real, tu exceso es única Es tu mayor señal En un mundo de máscaras Milla con tu verdad, sé tú mismo Con toda libertad No dejes que te digan cómo debes ser Tú eres único, tienes mucho que ofrecer La vida es corta, para vivir en sombra Sé tú mismo, deja que el mundo te asombre Sé tú mismo No te escondas más Tu autenticidad es lo que te hace especial No importa lo que digan Sigue tu camino Sé tú mismo Ese es tu destino Cada día es una oportunidad para mostrar Tu verdadero ser sin tener que ocultar No dejes que el miedo te haga cambiar Sé tú mismo, es la forma de brillar No dejes que te digan cómo debes ser Tú eres único, tienes mucho que ofrecer La vida es corta, para vivir en sombra Sé tú mismo, deja que el mundo te asombre Sé tú mismo No te escondas más Tu autenticidad es lo que te hace especial No importa lo que digan No importa lo que digan Sigue tu camino Sé tú mismo Ese es tu destino Cada día es un nuevo comienzo para ser tú mismo sin ningún recelo No dejes que el mundo te asombre No dejes que las voces te hagan cambiar Sé tú mismo, no dejes que las voces te hagan cambiar Y siempre brillarás Sé tú mismo No te escondas más Tu autenticidad es lo que te hace especial No importa lo que digan Sigue tu camino Sé tú mismo Ese es tu destino Ese es tu humillo y valor En un mundo de sombras Te oleteas el dolor Confía en tu corazón Y en tu verdad Sé tú mismo Con toda libertad Vamos a explorar Empaca tus sueños Déjalos volar El mundo es grande Hay tanto por explorar A veces es bueno Dejar todo atrás Viajar y empezar con nuevo compás La vida es una aventura Un viaje sin fin Cada día es una oportunidad para vivir Deja atrás lo viejo Abraza lo nuevo Con cada paso un nuevo deseo Viaja y empieza de nuevo No temas volar Cada destino es una oportunidad Deja atrás lo viejo Abraza lo nuevo La vida es una aventura Vamos a explorar Vamos a explorar Cada lugar nuevo es su comienzo Cada rostro nuevo Un nuevo entendimiento Viajar te enseña a vivir de verdad A dejar atrás el miedo y la soledad La vida es una aventura Un viaje sin fin Cada día es una oportunidad para vivir Deja atrás lo viejo Abraza lo nuevo Con cada paso un nuevo deseo Viaja y empieza de nuevo No temas volar Cada destino es una oportunidad Deja atrás lo viejo Abraza lo nuevo La vida es una aventura Vamos a explorar Vamos a explorar Vamos a explorar No temas al cambio Abraza la oportunidad Viajar y empezar de nuevo Es una realidad Cada día es un nuevo comienzo Con cada paso un nuevo intento Viaja y empieza de nuevo No temas volar Cada destino es una oportunidad Deja atrás lo viejo Abraza lo nuevo La vida es una aventura Vamos a explorar Viaja y descubre El mundo a estudio Cada destino Un nuevo orgullo Con cada paso Una nueva canción La vida es una aventura Sigue tu corazón Vamos a explorar Vamos a explorar En lugares donde no valoran tu esencia Donde solo buscan su propia conveniencia No vayas donde no importa tu ser Busca espacios donde puedas florecer No te quedes donde no eres valorado Busca un lugar donde seas amado La vida es corta para gastar En quien no ve La luz que llevas dentro tu gran fe No vayas donde no te valoran Encuentra tu lugar donde te adoran La vida es corta para gastar En quien no ve La luz que llevas dentro tu gran fe Cada día es una oportunidad Para buscar un lugar donde puedas realmente brillar No te conformes con menos de lo que mereces Busca tu felicidad No te detengas No te quedes donde no eres valorado Busca un lugar donde seas amado La vida es corta para gastar En quien no ve La luz que llevas dentro tu gran fe No vayas donde no te valoran Encuentra tu lugar donde te adoran La vida es corta para gastar En quien no ve La luz que llevas dentro tu gran fe Cada día es un nuevo comienzo Para buscar tu verdadero encierro No te quedes en la sombra Busca la luz En un lugar donde te valorinas tu cruz No vayas donde no te valoran En cuenta tu lugar donde te adoran La vida es corta para gastar En quien no ve La luz que llevas dentro tu gran fe No vayas donde no importas Busca tu lugar donde puedas brillar Sin tener que ocultar Tu verdadera esencia Tu verdadero ser En un lugar donde te valoren Vas a crecer En un lugar donde te guste Voces que dicen que no puedes lograr Que tu talento no es suficiente para brillar Pero tú sabes bien lo que llevas dentro No escuches a los que dudan, sigue tu intento La vida es un reto, una batalla constante No dejes que las dudas te frenen adelante Sigue tu camino, confía en tu talento No escuches a los que dudan, sigue tu intento No escuches a los que dudan de ti Sigue tu camino, no mires atrás Con cada paso demuestra tu fuerza Tú eres capaz, nunca lo olvides más Cada día es una oportunidad para crecer Para demostrar lo que puedes hacer No dejes que las voces te hagan retroceder Confía en ti mismo, sigue tu poder Ve, la vida es un reto, una batalla constante No dejes que las dudas te frenen adelante Sigue tu camino, confía en tu talento No escuches a los que dudan, sigue tu intento No escuches a los que dudan de ti Sigue tu camino, no mires atrás Con cada paso demuestra tu fuerza Tú eres capaz, nunca lo olvides más En cada paso, en cada acción Demuestra tu valor, sigue tu canción La vida es tuya, no la dejes pasar Sigue tu camino, sin mirar atrás No escuches a los que dudan de ti Sigue tu camino, no mires atrás Con cada paso demuestra tu fuerza Tú eres capaz, nunca lo olvides más No escuches a los que dudan de tu ser Confía en tu talento, sigue tu poder Confía en ti mismo y en tu corazón Sigue adelante, no mires atrás No olvides más Perdí todo, caí al fondo del mar Pero la vida me enseñó que puedo empezar Desde cero con su yo, con fuerza y valor Cada día un paso hacia mi mejor versión No hay nada que me pueda detener Cada caída es una lección por aprender Empezar de cero no es el fin Es una oportunidad para volver a vivir Empezar de cero no es el fin Es una oportunidad para volver a vivir Con cada caída me levanto más fuerte La vida sigue y yo seguiré siempre Los sueños no se han roto, solo están en pausa Cada día es una nueva causa Para seguir luchando y nunca rendir Desde cero empiezo, listo para surgir No hay nada que me pueda detener Cada caída es una lección por aprender Empezar de cero no es el fin Es una oportunidad para volver a vivir Empezar de cero no es el fin Es una oportunidad para volver a vivir Con cada caída me levanto más fuerte La vida sigue y yo seguiré siempre La vida me ha enseñado a no rendirme A cada obstáculo siempre resistirme Empezar de cero es un nuevo comienzo Cada día es un nuevo esfuerzo Empezar de cero no es el fin Es una oportunidad para volver a vivir Con cada caída me levanto más fuerte La vida sigue y yo seguiré siempre En cero construyo mi camino Cada día es un nuevo destino Con fe y esperanza en mi corazón Sigo adelante sin mirar atrás Yo seguiré siempre En cero construyo mi camino Cada día es un nuevo destino Con fe y esperanza en mi corazón Sigo adelante sin mirar atrás A veces la familia no entiende tu visión Sus palabras te llenan de pura confusión Si su tristeza te atrapa y te quiere frenar Es mejor alejarse, tienes que volar No dejes que su tristeza te consuma Busca tu camino, tu propia fortuna A veces es mejor estar solo y brillar Que quedarse en la sombra y nunca despegar Aléjate de la familia si te hunde el dolor Busca tu camino, sigue tu amor A veces es mejor estar solo y brillar Que quedarse en la sombra y nunca despegar Aléjate de la familia si te hunde el dolor Busca tu camino, sigue tu amor Busca tu camino, sigue tu amor A veces es mejor estar solo y brillar Que quedarse en la sombra y nunca despegar Las palabras duras pueden herir tu alma Pero tienes la fuerza pa' buscar tu calma No te dejes llevar por su negatividad Tú tienes el poder de cambiar tu realidad Las palabras por el amor duele Pero es necesario Buscar tu propio camino, ser tu propio adversario La vida es corta para vivir en tristeza Encuentra tu felicidad, tu verdadera riqueza Aléjate de la familia si te hunde el dolor Busca tu camino, sigue tu amor A veces es mejor estar solo y brillar Que quedarse en la sombra y nunca despegar Aléjate de la tristeza, busca la luz Tienes el poder de cambiar tu destino Con fe en ti mismo y en tu corazón Vuela alto, sigue tu pasión En deje, ya, 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 ya Oh, oh, oh Acacé mis sueños, llegué a la cima Pero en el camino vi la envidia y la mentira Quien dijo ser amigo, me traicionó Pero ahora soy más fuerte, nada me derrotó La vida me enseñó a no confiar en todos Solo en mi corazón y mis propios modos Cada traición es una lección aprendida Seguir adelante es mi única salida Acacé mis sueños y no me rendí Aunque algunos intentaron hundirme aquí y seguir La vida me enseñó a no confiar en todos Solo en mi corazón y mis propios modos Mira hacia adelante, dejé atrás el dolor Cada paso firme, con fe y con valor Los que me fallaron, no me detuvieron Con cada obstáculo más fuerte me volvieron La vida me enseñó a no confiar en todos Solo en mi corazón y mis propios modos Cada traición es una lección aprendida Seguir adelante es mi única salida Alcancé mis sueños y no me rendí Aunque algunos intentaron hundirme aquí y seguir La vida me enseñó a no confiar en todos Solo en mi corazón y mis propios modos En cada caída hay una oportunidad Para levantarse con más fuerza y claridad Los sueños son posibles, solo hay que luchar Con el corazón firme, nunca dejan de soñar Alcancé mis sueños y no me rendí Aunque algunos intentaron hundirme aquí y seguir La vida me enseñó a no confiar en todos Solo en mi corazón y no me rendí Solo en mi corazón y mis propios modos Alcancé mis sueños con esfuerzo y dedicación Cada paso firme hacia mi mejor versión Con fristeraza sigo mi camino Siempre adelante siguiendo mi destino Tú sabes que Miami es la ciudad del sol Las palmeras y la playa, aquí todo es diversión En la 3005, donde todo es sensación El ritmo no para, es pura vibración Vamos pa' South Beach, la fiesta no tiene fin Bailamos hasta el amanecer, siempre del ring La noche es nuestra, todo brilla sin cesar En Miami, baby, nos vamos a desatar En Miami, Miami, la ciudad del país Donde sol brillar y las chicas son de Cali Miami, Miami, bajo las estrellas Vivimos el momento, solo cosas bellas Con las luces de la ciudad, nos guían por la calle La música se siente, el reggaeton no falla En Wimwood, los grafitis cuentan mil historias Y en Wimwood, las noches son de pura gloria Vamos pa' South Beach, la fiesta no tiene fin Bailamos hasta el amanecer, siempre del ring La noche es nuestra, todo brilla sin cesar En Miami, baby, nos vamos a desatar En Miami, Miami, la ciudad del party Donde sol brillar y las chicas son de Cali Miami, Miami, bajo las estrellas Vivimos el momento, solo cosas bellas La Miami, la ciudad del party Donde sol brillar y las chicas son de Cali Miami, Miami, bajo las estrellas Vivimos el momento, solo cosas bellas El ritmo en el aire, déjate llevar Miami es un paraíso, no hay que pensar Las olas nos llaman, ven y vamos a bailar Que la fiesta en Miami nunca va a parar En Miami, Miami, la ciudad del party Donde sol brillar y las chicas son de Cali Miami, Miami, bajo las estrellas Vivimos el momento, solo cosas bellas Miami, Miami, la ciudad del sol Donde todo es fiesta, donde hay tu amor En Miami, Miami, nos vamos a quedar En la ciudad mágica nunca va a terminar Miami, 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 en la ciudad del sol Donde todo es fiesta, donde hay tu amor En Miami, 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 nos vamos a quedar En la ciudad mágica nunca va a terminar Doctor, mi vida es un desastre Un enredo sin final Mi esposa me tiene loco Me quiere controlar Cada día peleamos No hay paz en nuestro hogar Necesito tu ayuda Por favor, ven a ayudar Ay, 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 mi psiquiatra Por favor, escúchame Mi esposa me tiene loco Ya no sé qué hacer Ay, 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 mi psiquiatra Necesito solución Para esta situación Que me trae confusión Doctor, mi perro me mira extraño Creo que me va a juzgar Hasta el vecino sospecha Que yo ya no sé amar En mi cocina En mi cocina hay tramas El micro no se reía Necesito tu receta Para esta algaria Ay, 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 mi psiquiatra Por favor, escúchame Mi esposa me tiene loco Ya no sé qué hacer Ay, 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 mi psiquiatra Necesito solución Para esta situación Que me trae confusión La terapia me siento como en un circo Entre risas y llanto Entre risas y llantos es un verdadero lío Pero con tu ayuda Pero con tu ayuda espero salir ileso O al menos con un poco más de sentido En mi proceso Ay, 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 mi psiquiatra Ay, 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 mi psiquiatra Ayúdame a entender Cómo hacerla entender Que la quiero con placer Ay, 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 ay Ay, 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 mi psiquiatra Por favor, escúchame Cómo hacerla entender Que la quiero con placer Espera un momento, no te vayas tan a prisa Aunque mi esposa me enloquezca Ella es mi musa, mi sonrisa Gracias por tus recetas, psiquiatra Pero ahora tengo un plan Voy a conquistar a mi esposa Con amor y con buen plan Veo las caras, veo las lágrimas caer, caer Sueños rotos, esperanza en el ayer Gente frustrada, atrapada en su dolor Pero hay que levantarse, buscar otro color La vida es dura pero no imposible Cada día es una nueva oportunidad No dejes que la tristeza te consuma Hay luz al final, solo hay que buscar No dejes que la frustración te detenga Sigue caminando, no te detengas La vida es dura pero tú más Levanta la cabeza, deja atrás la paz Oh 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 Sentimos que nada va a cambiar Oh, pero el tiempo cura, te ayuda a resanar Oh, no estás solo en este viaje de dolor Juntos podemos encontrar el valor, el valor La vida es dura pero no imposible Cada día es una nueva oportunidad No dejes que la tristeza te consuma Hay luz al final, solo hay que buscar No dejes que la frustración te detenga Sigue caminando, no te detengas La vida es dura pero tú más Levanta la cabeza, deja atrás la paz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dejes que la frustración te detenga Sigue caminando, no te detengas La vida es dura pero tú más Levanta la cabeza, deja atrás la paz En cada caída hay una lección En cada lágrima una razón Para seguir adelante y nunca mirar atrás Con el corazón firme, siempre en paz No dejes que la frustración te detenga Sigue caminando, no te detengas La vida es dura, pero tú más Levanta la cabeza, deja atrás la paz Fuente frustrada, pero con esperanza Con fe en el corazón, nada nos alcanza La vida es un viaje con altos y bajos Pero juntos podemos, no estamos solos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Desde abajo empecé con nada en mis manos Mediando cada día enfrentando los malos La vida me enseñó a no rendirme jamás Aunque el camino sea duro no me voy a parar Cada tropiezo es una lección Cada caída hubo una razón Para seguir adelante sin mirar atrás Con la mirada firme siempre más allá Esta es la historia de la lucha No es fácil ganar Con el corazón en alto vamos a triunfar Cada golpe que me dieron me hizo más fuerte Sigo adelante nunca mirando hacia atrás Mis manos están marcadas por el esfuerzo y la fe Cada cicatriz es un recuerdo de lo que logré No importa cuántas veces me hicieron caer Siempre me levanté listo para volver Cada tropiezo es una lección Cada caída hubo una razón Para seguir adelante sin mirar atrás Con la mirada firme siempre más allá Con la mirada firme siempre más allá No hay nada que me pueda detener Cada día es una lección Cada día es una nueva oportunidad La lucha es dura pero nunca imposible Con fe y valor todo es posible Esta es la historia de la lucha Esta es la historia de la lucha No es fácil ganar Con el corazón en alto vamos a triunfar Cada golpe que me dieron me hizo más fuerte Sigo adelante nunca mirando hacia atrás La historia de la lucha La historia de la lucha la escribo con pasión Cada día es una nueva canción Con el corazón abierto y el alma guerrera Sigo adelante siempre a mi manera En la vida hay momentos Todo pasa en un segundo Tú y yo nos encontramos Nos unimos en este mundo Recuerdo la primera vez que te vi en la esquina Tus ojos, tu sombrisa, eres mi medicina Baby, sí, lo siento Yo también lo recuerdo Tus palabras, tus caricias Me llevaste hacia el olor En este viaje juntos No hay lugar pa' lamentos Cada día es un regalo Vivamos el momento La vida es un conjunto de momentos de amor Tú y yo navegando en un mar de pasión Cada beso, cada abrazo nos llena de calor Contigo a mi lado Todo tiene un mejor sabor Ey, yo sé que hay días grises Pero juntos brillamos Cada risa, cada lágrima Nos fortalecemos más Eres mi reina Mi musa, mi razón de ser En este ritmo de vida Contigo quiero envejecer Sí, papi, sé que a veces el camino es duro Pero contigo a mi lado todo lo oscuro Es claro, tus sueños, mis sueños Juntos los realizamos Péllanos la compás del amor que nos damos La vida es un conjunto de momentos de amor Tú y yo navegando en un mar de pasión Cada beso, cada abrazo nos llena de calor Contigo a mi lado Todo tiene un mejor sabor Mami, tú sabes que te quiero hasta el infinito Cada día y cada noche contigo resucito Eres mi luz en la oscuridad, me enelo, mi verdad Contigo en cada paso, mi única realidad Papi, tú eres mi fuerza, mi paz, mi motor Contigo descubrí lo que es el verdadero amor En cada suspiro, en cada latido Estás presente juntos por siempre Eso es lo que siente mi mente La vida es un conjunto de momentos de amor Tú y yo navegando en un mar de pasión Cada beso, cada abrazo nos llena de calor Contigo a mi lado Contigo a mi lado, todo tiene un mejor sabor Yeah, tú y yo, baby, por siempre En este viaje llamado vida Momentos de amor siempre juntos, siempre tú y yo Yeah, yeah, yeah Tu, baby, por siempre En este viaje llamado vida Momentos de amor siempre juntos, siempre tú y yo Oh, oh 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 Tú y yo... Una historia sin fin, con cada beso un mundo es el fin, fin Es el primer día que te di, supe que eras para mí Tu sonrisa ilumina mi mundo, todo tiene sentido aquí Tus ojos me dicen que sí, que juntos somos más fuertes Contigo no hay invierno, solo primavera que florece Con cada paso quedamos, más firmes el amor No hay nada que nos detenga, siempre encontramos el sol Oh, contigo soy feliz, el futuro es brillante, no hay nada que temer Oh, juntos hasta el fin, nuestro amor es eterno, no hay nada que perder Cada momento contigo es como un sueño, no quiero despertar Tus caricias me llevan al cielo, contigo quiero volar En tus brazos encuentro la paz, la fuerza para seguir No hay nada más bello que amarte, contigo quiero vivir En tus ojos veo el reflejo de todo lo que quiero ser Contigo cada día es nuevo, nada nos puede vencer Oh, contigo soy feliz, el futuro es brillante, no hay nada que temer Oh, juntos hasta el fin, nuestro amor es eterno, no hay nada que perder Eh, 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 vamos a bailar, olvidar el dolor Que la vida es corta, vivamos el amor Con cada latido, más fuerte es la pasión, no hay nada imposible, si estamos tú y yo Siente el ritmo, el corazón palpitar, que el amor nos guía, no dejemos de soñar Cada vez una promesa, nunca vamos a fallar Con esperanza y fe, siempre vamos a ganar Oh, contigo soy feliz, el futuro es brillante, no hay nada que tener Oh, juntos hasta el fin, nuestro amor es eterno, no hay nada que perder Oh, tú y yo una historia sin fin, con cada beso volvemos a vivir Con cada beso volvemos a vivir, nuestro amor es eterno, nuestro amor es eterno, bebé Oh, contigo soy feliz, el futuro es brillante, no hay nada que tener Oh, juntos hasta el fin, nuestro amor es eterno, no hay nada que perder Oh, tú y yo una historia sin fin, con cada beso volvemos a vivir Desde que te vi no puedo olvidar, tu sonrisa tiene loco, no sé qué pensar Esa noche en la disco todo comenzó, tú y yo bailando el mundo se detuvo Tu cuerpo junto al mío todo encajó, los ojos y los míos juegos se encendió Besosurre el oído, es pa' su sueño, tú me dijiste no pares, yo te enseño Esa primera vez cuando nos encontramos, el ritmo de la noche, los dos nos enredamos Tus manos en mi pie, mi corazón latiendo, esa primera vez amor estaba naciendo Desde que llegaste cambiaste mi vida, cada palabra tuya, melodía compartida Bailamos hasta tarde sin mirar el reloj, sé que te conocía desde siempre mi amor Tus labios en los míos, magia desató, entre risas y caricias el tiempo voló Te dije no te vayas, tú más me cago, dijiste estoy contigo y el amor llegó Hombre Primer encuentro la chispa inicial, tú y yo juntos nada es casual El destino nos juntó, y así debe ser, dos alas que se encuentran, no hay nada que perder Esa primera vez cuando nos encontramos, el ritmo de la noche, los dos nos enredamos Tus manos en mi pie, mi corazón latiendo, esa primera vez amor estaba naciendo Y ahora cada día quiero verte a ti, tenerte en mis brazos, hacerte feliz Tú eres mi reina, mi musa, mi todo, tú cada momento es un viaje loco Cada beso tuyo mi mundo ilumina, nuestra historia apenas se empieza no tiene espina Eres mi sol, mi luna, mi cielo estrella, tú conmigo hasta el final, siempre a tu lado Esa primera vez cuando nos encontramos, el ritmo de la noche, los dos nos enredamos Tus manos en mi pie, mi corazón latiendo, esa primera vez amor estaba naciendo Tanta es la primera vez, la primera vez amor estaba naciendo Tanta es la primera vez, la primera vez amor estaba naciendo Desde que te vi, supe que eras mi destino, tu sonrisa, tu mirada me tienen alucinado Quiero darte el mundo, hacerlo nuestro camino, en tus brazos baby, siempre quiero estar pegado Tu amor es el mejor regalo, sin duda cada día a tu lado es una bendición Eres mi sol, mi luna, mi ayuda, tu cariño es mi más grande adicción Eres tú mi sueño, mi anhelo, contigo quiero volar, llegar al cielo Tus besos son mi dulce, desvelo, contigo hasta el final, juntos sin recelo Eres el mejor regalo, que la vida me ha dado, quiero estar contigo siempre a tu lado Tu amor es mi refugio, mi amor sincero, contigo todo es perfecto, todo es verdadero Desde que llegaste todo ha cambiado, tu amor es mi fuerza, me has inspirado Quiero darte todo, todo lo que he soñado, en tu mirada encuentro lo que había buscado Tus abrazos son mi refugio, mi calma, cada día a tu lado es una nueva aventura Eres mi paz, mi alegría, mi alma, nuestro amor es pura ternura Quiero ser tu bebé, tu protector, quiero ser tu musa, tu inspiración Eres mi reina, mi amor, mi sol, eres mi rey, mi razón, mi corazón Eres el dejado, que la vida me ha dado, quiero estar contigo siempre a tu lado Tu amor es mi refugio, mi amor sincero, contigo todo es perfecto, todo es verdadero Oh yeah, yeah, oh 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 Solo tú El mejor regalo eres tú Eres tú, solo tú El mejor regalo eres tú El mejor regalo eres tú Mi amor Mi amor